Yo tengo esta pinta porque pinto visera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto, no me apure que yo siempre ando bien suelto Y yo me conoce por varios barrios, caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defénderme con quien sea Muchos que no buscan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra, que no es pero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Que no es pero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un vinito en una gotella cortada Que se pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Luzas de calle si no ves de noche No gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Ya esta pinta porque pinto viscera Gafas zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y me quieres para la gorra Eh Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina Atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Eh Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina Atento para que lo sepa Que que Costumbia 4X pa' los negros Eh Eh Elegatica lo que Que no se ve 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 Gracias.